Tu inquilino perdió su trabajo. ¿Qué puedes hacer para proteger tus propiedades y prevenir un juicio hipotecario o un foreclosure, como le dicen acá en Estados Unidos? Ese va a ser el tema por el día de hoy, así que vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en mi canal. Para aquellos que se están sintonizando por primera vez, este es tu canal de inversión en bienes raíces. El episodio de hoy es parte de una serie acerca del CARES Act. Como ustedes habrán visto, en unas semanas anteriores había soltado un episodio que hablaba acerca de cómo yo estoy manejando esta situación de la pandemia y los planes de contingencia que tengo para proteger mis inversiones, en tal caso no llega a recibir algún tipo de ingreso por parte de las rentas. Y seguido de ese, había sacado un episodio también acerca del CARES Act, hablando de los beneficios que tú como individuo tienes acceso y ayudarte a navegar esta situación difícil causado por el virus de la pandemia. Y el episodio de hoy fue creado únicamente y exclusivamente para aquellos propietarios. No solamente propietarios de bienes raíces, sino propietarios de negocio también, ¿no? Así que sin más que decir, nos vamos a meter de lleno a mi computadora porque tengo mucha, muchísima información para todos ustedes y espero que lo disfruten. Y bueno, señoras y señores, estamos ya adentro de mi computadora. Y una vez más, como les había mencionado, este video es estrictamente para ayudar a los negocios, ¿no? Aquellos negocios que han sido afectados por el virus y también para aquellos inversionistas en bienes raíces que están manejando su portafolio como si fuese un negocio, ¿no? Bueno, si están interesados en buscar información acerca de cómo el CARES Act ayuda a los individuos, les recomiendo que chequen en la cajita de descripción para que tengan acceso al video anterior y aprendan un poco más acerca del tema. Pero este video en particular va a ser acerca de ayuda para los negocios. Y bueno, antes de meternos de lleno a la presentación, tratemos de familiarizarnos con el concepto de Small Business, la cual significa negocios pequeños. ¿Por qué es importante que entiendan eso? Porque la mayoría de los préstamos que son otorgados por el CARES Act va en función a ayudar a los negocios pequeños. ¿Y qué exactamente es un negocio pequeño? Es prácticamente cualquier negocio que emplea a 500 personas o menos. Usted puede ser propietario de negocio, vamos a decir, de un restaurante o de una tienda, o si maneja su portafolio de inversiones en bienes raíces como si fuera un negocio, siempre y cuando emplea a 500 personas o menos, eso automáticamente los califica a ustedes. Y yo sé que eso suena un poco raro en español, el término de negocios pequeños, y en realidad no tiene nada que ver con las ganancias. Usted puede estar produciendo hasta millones de dólares en el negocio, pero siempre y cuando está empleando a 500 personas o menos, eso automáticamente los califican a ustedes como un negocio pequeño. Ese es el concepto que utilizan aquí en Estados Unidos. Así que pasando a la página, una vez más, este capítulo, este episodio, fue diseñado para informarles acerca de la ayuda que proporciona el CARES Act, ¿no? Y el CARES Act significa el Coronavirus Aid Relief and Economic Securities Act, y fue una ley aprobada en marzo 27 del 2020. Y esta ley no debe confundirse con la ley del Families First Coronavirus Response Act, la cual fue aprobada dos semanas antes de haber aprobado el CARES Act, porque este tipo de ayuda, el Families First, fue creado prácticamente para ayudar a lo que le dicen acá en Estados Unidos, el Paid Leave, la cual le ayuda a las personas tomar tiempo libre o tomar tiempo de enfermedad libre para cuidarse a sí mismos y mejorarse del virus, o simplemente para cuidar a algún familiar, sea padres, sean hijos, y eso es lo que cubre exactamente esa acta. Esa acta no la vamos a cubrir en el día de hoy. Nosotros nos vamos a enfocar única y exclusivamente en el CARES Act. Ahora, el CARES Act tiene muchas, pero muchísimas secciones. De hecho, es un acta de 880 páginas. La versión larga, la versión con letras chiquitas, por decirlo así, es de 335 páginas. Y esa acta cubre un sinfín de cosas. Pero en el episodio de hoy nos vamos a enfocar única y exclusivamente en dos secciones, ¿no? Una es la ley para mantener a los trabajadores estadounidenses pagados y empleados, y se lo estoy dejando ahí arriba en inglés para aquellos que están interesados en aprender cómo se llama eso en inglés. Y la segunda está diseñada para proveer asistencia para trabajadores, familias y empresas estadounidenses. ¿Por qué les hablé acerca del concepto del SBA? Porque la mayoría de estos préstamos o de estas ayudas financieras que está proporcionando el CARES Act es patrocinada o es hecho en conjunto, mejor dicho, con el Small Business Administration. Y la abreviación de eso que vamos a utilizar durante todo el episodio va a ser el SBA. El SBA es un gabinete gubernamental que ayuda, asesora, asiste y protege a los intereses de las pequeñas empresas o negocios pequeños, como les había dicho, para preservar, mantener y fortalecer la economía general de la nación. Y por medio del SBA van a ser otorgados los famosísimos SBA loans. Y los SBA loans son préstamos comerciales, no son personales y tampoco son subsidios, la cual le dicen aquí en Estados Unidos los grants, ¿no? Ahora, vamos a pasar la página y vamos a meternos de lleno en el primer tipo de ayuda financiera que está ofreciendo el gobierno por medio del CARES Act. Entonces, el primer tipo de asistencia financiera que está ofreciendo el CARES Act se llama el Economic Injury Disaster Loans. Y le voy a dejar esta terminología en inglés para que ustedes sepan exactamente cómo buscarlo en el internet o cómo peticionar por ella. Y el abreviado de eso es el EIDL, en inglés le dicen EIDL. Entonces, con el EIDL, ustedes pueden pedir prestados hasta 2 millones de dólares para cumplir con las obligaciones financieras de su negocio. Al mismo tiempo, este tipo de préstamos le ofrece un subsidio de 10 mil dólares, la cual el SBA le puede dar por adelantado por ahí en un promedio de 3 días después de que ustedes peticionen la ayuda. Ahora, he escuchado muchos rumores de que ahora se está tardando un poco el SBA en otorgarles ayuda porque obviamente están siendo bombardeados de llamadas, de aplicaciones. Mucha gente está logrando tener acceso a ese tipo de ayuda y se están tardando un poquito más de 3 días en proporcionar. Así que tengan mucha calma para aquellos que están buscando aplicar para ese tipo de ayuda. Y al mismo tiempo, es una ayuda o un subsidio perdonable. Eso quiere decir que si ustedes utilizan los fondos como deberían ser y dentro de un rato vamos a evaluar el uso que está aceptable para darle a este tipo de fondos. Si ustedes lo utilizan tal cual como lo indica el gobierno, eso quiere decir que esos 10 mil dólares ustedes no lo van a tener que volver a dar de vuelta. En cuanto a las tasas de intereses, ¿verdad? Existen dos tipos de tasas. Entonces, está la tasa para las empresas pequeñas o los small business en 3.75% y para aquellas personas que tienen organizaciones sin fines de lucros, vamos a decir un ejemplo de ellas serían las iglesias, ¿no? Que no están aquí para sacarle ganancias, pero al mismo tiempo ellos colectan donaciones y con ese tipo de donaciones ellos pagan las utilidades, pagan la renta del local donde está la iglesia, utilizan eso para comprar velas o cualquier tipo de material necesario para manejar una iglesia, ¿no? Para ese tipo de organizaciones, la tasa de interés es de 2.75%. Al mismo tiempo, el EIDL le está dando a aquellos negocios hasta 30 años para repagar esa deuda y al mismo tiempo le está dando como un plazo o un deferimiento de 6 meses a un año para repagarla. Eso quiere decir que, vamos a decir que ustedes calificaron por 200 mil dólares, por decirlo así, y lo calificaron el 1 de abril. Es decir, que ustedes van a tener hasta octubre para hacer el primer plazo o hasta el abril del año 2021 para empezar a hacer el primer pago. ¿Por qué están haciendo eso? Porque le están dando a los negocios una oportunidad de manejar las finanzas, de pagar aquellas deudas y ayudar a que la economía se vaya recuperando poco a poco y no empezar a cobrar de buenas a primeras, la cual puede arriesgar, vamos a decir, la salud de la economía en sí, ¿no? Entonces, están dando esos préstamos y están dando opciones de aplazar esos pagos hasta 6 meses o un año. Y es un tipo de préstamos que no requiere de garantías siempre y cuando sea menos de 200 mil dólares. Si el préstamo es de 200 mil dólares con un dólar, a partir de ahí en adelante, ya se requerirá algún tipo de garantía o algún tipo de colateral, ¿no? ¿Y quiénes son elegibles para este tipo de ayuda? Bueno, prácticamente todas las empresas estadounidenses, eso incluye una vez más a las organizaciones sin fines de lucros, las organizaciones de veterano, las preocupaciones comerciales tribales, las empresas individuales, la cual aquí en inglés le dicen el sole proprietorship, también cubre a los trabajadores independientes, aquellos que son self-employed, y terminan declarando lo que le dicen acá en Estados Unidos, un Schedule C. Un ejemplo de ese tipo de trabajo podría ser las personas que trabajan de niñera, ¿no? Que simplemente trabajan por su cuenta y al final del año declaran sus impuestos y también cubre a los contratistas independientes, lo que le dicen acá en inglés los individual contractors. Y si no tienen idea de quién podría calificar como un individual contractor, eso sería, vamos a decir, por ejemplo, las personas que manejan un Uber o las personas que manejan un Lyft, son personas que trabajan bajo la jerarquía de esa empresa, del Uber o del Lyft, pero no reciben los beneficios y por lo tanto son contratistas independientes. Todo esto se aplica siempre y cuando el negocio tenga 500 empleados o menos. Ahora ya entienden por qué estaba tratando de introducirles ese concepto de negocios pequeños porque es muy importante, ¿no? El SBA solamente ayuda a los negocios pequeños. Ahora, pasando a la página, como les había dicho, ¿qué tipo de uso le pueden dar ustedes a este tipo de préstamos, no? Entonces, pueden utilizar este dinero para pagar todo lo que es costo fijo. Estamos hablando del alquiler del local del negocio, algún tipo de servicio público, por ejemplo, la electricidad, el aseo, vamos a decir el internet, porque a estas alturas ya se vuelve parte de las utilidades y más si están tratando de llevar el negocio en línea o cualquier tipo de suministro de oficina. Vamos a decir que estamos hablando de productos de limpieza, papel toalé, por decirlo así, y bueno, todo lo que tenga que ver con los gastos operativos. Al mismo tiempo, cubre lo que llaman la nómina de sueldos, acá en inglés le dicen el payroll, y cualquier tipo de factura que no se haya podido pagar debido al desastre. Vamos a decir un ejemplo, si ustedes tienen un restaurante, ¿no? Hasta cierto punto ya habrán hecho el mercado del restaurante, habrán comprado carnes, vegetales y prácticamente todos los ingredientes y que de repente, por ejemplo, como en el estado de Nueva York, agarraron y dijeron, bueno, no, ya todos los restaurantes van a tener que cerrar y nada más pueden hacer servicio a domicilio o de libre, como le dicen acá. Obviamente ya las ventas empiezan a bajar y las responsabilidades para aquellos gastos, por ejemplo, la compra de los ingredientes todavía se aplica, uno todavía tiene que pagar a los vendedores y esas facturas son cubiertas bajo este tipo de préstamo. Y los fondos, una vez más, son proporcionados directamente por la SBA o el SBA, a menos que ellos vayan delegado ese tipo de préstamos a prestamistas de la SBA, ¿no? Y para aquellos que están interesados, aquí les dejo un enlace a la página del EIDL para que agarren un poquito de información y aquí va a estar el enlace para que obtengan la aplicación para la ayuda aquí y se lo voy a mostrar aquí de una vez. Y bueno, aquí tenemos la página del famosísimo SBA y aquí está Economic Injury Disaster Loan y lo que vamos a hacer es que una vez más vamos a utilizar el traductor de Google y traté de traducir esta información al español utilizando la extensión del Chrome, pero ya veo que no funciona en esta página, así que lo que vamos a hacer es que podemos utilizar el traductor de Google Translate y lo que van a hacer es que van a tener que venir acá y simplemente agarrar y seleccionar la información y la van a traducir directamente desde acá, tal cual como yo les había enseñado a ustedes en otro episodio. Programa de financiación, préstamos, opciones de alivio, las lecciones económicas, préstamo, desastre, adelanto de emergencia. Este adelanto de préstamo proporcionará hasta 10 mil dólares de alivio económico y bueno, ustedes van más o menos viendo por dónde va la cosa, así que pueden utilizar este traductor para ayudarlas a ustedes a traducir este contenido de manera que sea información que ustedes puedan interpretar bien. La segunda página es esta página con la aplicación y esta página sí se puede traducir al español, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a traducir de una vez y aquí está asistencia a préstamos por desastre y la solicitud se llena por aquí. Entonces que están los requisitos o los requerimientos, la verificación de entidad elegible y simplemente aquí tienen toda la información que es necesaria y una vez que la hayan llenado, ustedes van y llenan la aplicación y pasan a la siguiente página. Así que les dejo el enlace ahí y volviendo a la presentación, para aquellos que están curiosos y necesitan tener acceso al enlace, lo pueden obtener de dos maneras. Una, les puedo dejar el enlace en la cajita de descripción o simplemente pueden acceder a esta presentación. ¿Y cómo la pueden hacer? Les voy a dejar también un enlace en la caja de descripción en donde ustedes pueden bajar una copia a esta presentación para que tengan todo disponible mano a mano, de manera que cuando necesiten hacerle una referencia a esta información, ya la van a tener toda en esta presentación y bajo la misma presentación, como ustedes verán acá, los enlaces están de color naranja. Así que lo que tienen que hacer es simplemente desde la computadora hacerle clic y eso automáticamente lo va a llevar a ustedes de lleno a la página donde ustedes necesitan aplicar. Ahora, pasando a la página, otro programa que ofrece el CARES Act es lo que le llaman aquí el Paycheck Protection Program. Es famosísimamente conocido como el PPP o el 3P y es una vez más un préstamo del SBA. Entonces, para este tipo de programa, el gobierno federal asignó un total de 349 mil millones o billones en este caso, para este programa con el objetivo de proporcionar a las empresas fondos para cubrir el costo de la nómina, o sea, el costo de Payroll. Esto es dinero disponible que va a estar para ustedes hasta que se agoten los fondos. Así que no esperen. El mejor momento para aplicar para este tipo de ayuda es hoy en día, porque así suene bastante. 349 billones de dólares pueden irse rápido cuando todo el país está aplicando para tener acceso a esos fondos de inmediato. Y qué exactamente son costos de nómina, ¿no? Como les dije, aquí en inglés, en Estados Unidos se le dice Payroll Cost. Y el Payroll Cost incluye lo que es salario, si eres la única persona que está recibiendo salario o salario, si tienes un grupo de varias personas trabajando bajo tu compañía, incluye comisiones y propinas en efectivo, como por ejemplo los bartenders, ¿no? El costo del Payroll o el Payroll Cost también incluye pagos de vacaciones, pagos de ausencia por enfermedad o ausencia por atención médica, ¿no? También incluye pagos de atención médica, es decir, estamos hablando de los seguros, ¿verdad? También incluye pagos para los planes de violación de el 401k y también cubre los pagos de impuestos estatales o locales sobre compensaciones para empleados. Para aquellos que tienen un small business, ustedes sabrán que cada vez que le pagan el salario a el personal, ustedes harán cuenta que en cada pago el negocio en sí tiene que contribuir para los impuestos federales, estatales o locales de aquel individuo que trabajan para ustedes, ¿no? ¿Y qué no incluye ese Payroll Cost? Entonces, el Payroll Cost no incluye algún tipo de compensación o salario que sea superior a 100 mil dólares, o sea, que el máximo son 100 mil dólares. Tampoco cubre pagos vacacionales o pagos de ausencia por enfermedad o ausencia por atención médica que hayan sido cubiertas bajo la ley del Coronavirus Families First, ¿no? Al mismo tiempo, el Payroll Cost no incluye los impuestos federales. Como les había mencionado anteriormente, el Payroll Cost sí incluye impuestos estatales y locales, pero no federales. Tampoco cubre compensación para empleados que no sean residentes de Estados Unidos. Yo sé que unos que otros han terminado haciendo contrataciones de personas que se encuentran en el exterior como una especie de outsourcing, como le dicen acá en Estados Unidos, o si ustedes tienen algún miembro de su equipo que está trabajando desde fuera y no es residente de los Estados Unidos, este tipo de ayuda no va a cubrir la compensación de ellos, ¿no? Y tampoco cubre los pagos a contratistas independientes porque ellos pueden solicitar este tipo de ayuda ellos mismos, ¿no? Pasando a la página, el Paycheck Protection Program también es disponible, una vez más, como les había mencionado, para aquellos que son propietarios, o sea, sole proprietorships, los contratistas y los trabajadores autónomos, o sea, los self-employed, ¿no? El préstamo puede ser utilizado para lo siguiente. Costos de payroll, incluyendo seguro de salud, puede hasta cubrirle los intereses de la hipoteca o cualquier alquiler que haya estado vigente antes del 15 de febrero del 2020. O sea, no es que ustedes van a agarrar este dinero y van a comprarse una casa en abril y esperar calificar para este tipo de ayuda. No, ustedes tuvieron que haber tenido un negocio corriendo de una manera correcta antes del 15 de febrero. Y con corriendo de la manera correcta, estoy hablando de que sus casas, para aquellos que son inversionistas de bienes raíces, ya tendrán que haber estado dentro de una entidad legal. En este caso, vamos a decir una LLC, un LLC, por ejemplo. Yo recuerdo que había escuchado un sinfín, o leído, mejor dicho, un sinfín de comentarios de personas que me habían contado de que, o el contador de ustedes les dijeron que no era necesario poner una casa en un LLC porque todavía podían recibir ciertos beneficios. Ahora, señores y señores, se están dando cuenta del gran beneficio y lo importante que es tener una entidad legal y manejar la inversión de bienes raíces como si fuese un negocio en sí. ¿Por qué? Porque no solamente ustedes están teniendo acceso a crédito de negocio y no solamente están manteniendo la deuda afuera, no solamente están protegiendo sus activos, sino que ahora en esta situación de crisis, ustedes tienen que tener la habilidad de demostrar que tienen un negocio corriendo. Y la manera de mostrarlo es mostrando los papeles de la formación legal, mostrando los extractos bancarios, las cuentas, y demostrando de que ustedes sí han estado manejando las inversiones inmobiliarias como si fuese un negocio. Así que si llegan a tener una hipoteca, este tipo de préstamos les ayuda a cubrir aquellos intereses y para aquellos que son propietarios de negocio, también pueden utilizar este dinero para cubrir el alquiler del local. Igual, muy parecido que el préstamo anterior, esto también les ayuda a ustedes a cubrir aquellas utilidades que estaban vigentes antes del 15 de febrero y con utilidades estoy hablando del internet, estoy hablando de la luz, del agua, ¿verdad? Y también les ayuda a ustedes a cubrir intereses sobre cualquier deuda comercial que hayan tenido antes del 15 de febrero. Vamos a decir que si alguno de ustedes ya tenía alguna deuda en el sentido de que vamos a decir que tenían unas tarjetas de crédito comerciales y simplemente se fueron acumulando los intereses, ahora ustedes pueden utilizar este dinero para cubrir aquellas deudas, ¿no? Porque todos sabemos que si tenemos préstamos, los intereses se van acumulando en sí y es una deuda que necesitan pagarla. Al mismo tiempo, para este tipo de crédito no van a necesitar ni una garantía personal ni una garantía colateral y el pago va a ser diferido a un periodo de seis meses. Muy parecido al programa del EIDL, el programa de PPP les ofrece también acceso a fondos monetarios y les da una oportunidad a ustedes de no pagar durante los primeros seis meses y luego el sexto mes empiezan a repagar la deuda, ¿no? Este tipo de préstamos también les permite la condonación del préstamo, pero solo a la parte principal. Eso quiere decir de que si ustedes, vamos a decir, calificaron para 200 mil dólares, ¿no? y han podido demostrar que utilizaron esos 200 mil dólares para el uso que tenían que darle, o sea, pagarle el payroll, pagar los intereses de hipoteca. Si ustedes llegan a cumplir todos esos requisitos, los 200 mil dólares, la cual equivale al principal, esos 200 mil dólares no la van a tener que repagar. Lo único que van a tener que repagar van a ser únicamente los intereses que se han acumulado en ese tiempo. Es una ayuda excelente y de verdad la tienen que tomar. Así que siempre y cuando ustedes se comporten la manera como es, ese dinero no va a tener que ser repagado. Si no terminan utilizando ese préstamo como debería ser, pues lo dejo a la descripción de ustedes. La única diferencia es que ahora ya no le van a perdonar esa deuda. Lo que tienen que hacer es prácticamente repagarla, pero la están repagando con una tasa de interés del 1%, ¿no? Entonces, esta tasa está variando o puede cambiar. Escuchaba mensajes mixtos cuando recién salieron, dijeron que era de cierto por ciento. Ahora, cuando me senté a hablar con mi equipo de poder, acorde con lo que yo escuché, el 4 de abril es del 1%. Y el plazo, originalmente, cuando recién aprobaron esta ley, el 27 de marzo, era originalmente de 10 años, pero ahora redujeron ese plazo y ahora es de 2 años. Aunque una y otra vez, eso puede cambiar, ¿no? Los 2 años fue el plazo que a mí me informó mi equipo de poder el 4 de abril, pero una vez más, ese plazo puede cambiar de aquí a mañana, ¿no? Ahora, esos fondos del programa de PPP no los ofrece el SBA directamente. Los ofrece el SBA, pero ellos los ofrecen a través de prestamistas. Por ejemplo, bancos como Chase, Bank of America, también aquí hay un listado de otros bancos y también pueden hacer un search o una búsqueda por medio del SBA, ¿no? Según lo que yo había escuchado, el Chase o el Bank of America le están dando prioridad a clientes existentes, ¿no? Aunque yo no sé si eso le vaya a cambiar porque a Bank of America recién lo han demandado por esa misma práctica, por darles prioridad a los clientes existentes, la cual, eso quiere decir que le están negando una ayuda federal a todos aquellos otros negocios que no son clientes con ellos. Entonces, si ustedes son clientes existentes de aquellos dos bancos, chéverísimo, aprovechen ese tipo de ayuda una vez o si no, simplemente pueden buscar en un listado la cual la vamos a explorar ahora. Y como les dije, los enlaces están aquí en la letra naranja, ¿no? Así que vamos a explorar cada una de las páginas. Y bueno, aquí tenemos la página de Chase, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que la voy a traducir al español y simplemente nos venimos acá y van a ver, ok, Spanish, la actualización empresarial de COVID-19, ¿no? O COVID-19, el programa de protección de cheques de pago, el famosísimo PPP, y simplemente van a venir acá para requerir o peticionar más información. El Small Business Administration Paycheck Protection Program, PPP, vamos a traducir esta página al español y aquí está. Lo leen a su propia discreción, ¿ok? Este enlace va a estar disponible para ustedes. Para aquellos que son clientes de Bank of America, aquí está. We're here for our small business clients, ¿no? Una vez más, el concepto de Small Business ahora es importante, por eso se los había introducido. Y antes de continuar con esta página, para aquellas personas que le están viendo mucho valor a este episodio, por favor, no se los olvide de darle un like porque la meta de haber creado este episodio es ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Y al ustedes darle un like a este episodio, están ayudando a que este canal o este episodio suba en rango para ayudar a aquellas personas que están necesitadas y tener esta información disponible para ellos, ¿no? Entonces, vamos a venir acá y lo que vamos a hacer es traducir esta información una vez más al español y aquí está. Estamos aquí para nuestro cliente de pequeñas empresas, estamos listos para apoyarlos con los servicios, soluciones, etcétera, ya, 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 y lo van leyendo y le van a aplicar ya, ¿ok? No pierdan tiempo. Ahora, pasando a la siguiente página, aquí tengo un listado de diferentes bancos que están ofreciendo ese tipo de préstamos, ¿no? Entonces, nos vamos a venir acá. Es más, no lo quiero traducir porque si lo traduzco, el nombre de los bancos va a cambiar. Ustedes lo que van a hacer es que simplemente se van a venir acá y van a empezar a buscar en este listado a ver si hay algún banco que esté cerca de ustedes. Aquí está el 21st Century Bank, America First FCU, Ameris Bank, Atlantic Capital Bank y la lista va bajando y bajando y bajando como podrán ver acá, ¿no? Si no llegan a encontrar un prestamista que esté dando servicios por el área donde su negocio está o por el área en donde ustedes residen, pueden venir, una vez más, a la búsqueda de la página de la SBA. Y entonces aquí lo que van a hacer en esta cajita es que le van a poner el zip code, el código postal de donde ustedes viven y le va a dar una lista de prestamistas que están a la disponibilidad o al alcance del área en donde ustedes se encuentran ubicados y así poder peticionar por un préstamo de el PPP. Ahora, pasando la página, ¿cómo sabes tú si calificas para recibir ese tipo de ayuda? Es muy parecido al otro programa. Todas las empresas, siempre y cuando tengan 500 empleados o menos, van a calificar. Eso incluye a las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de veterano, las preocupaciones comerciales tribales, las empresas individuales, trabajadores independientes, contratistas independientes, siempre y cuando hayan tenido la empresa funcionando antes del 15 de febrero del 2020. Ahora, ¿cuáles son las exclusiones? Las exclusiones son los negocios dedicados a actividades ilegales según las leyes federales, estatales o locales. Por ejemplo, si tienen algún negocio de marihuana, aquellas personas que son empleados domésticos, por ejemplo, los que tienen entradas de niñero o niñera, ¿verdad? ¿Por qué no las cubre? Porque las niñeras son consideradas trabajadoras independientes, así que ellas pueden ir por su propia cuenta y calificar para este tipo de préstamos. Este programa también excluye aquellos negocios que tienen un 20% adueñado por un propietario que es un delincuente o que está bajo una acusación y tampoco está disponible para aquellas personas que tienen un préstamo del SBA pero les ha incumplido en los últimos 7 años. Eso quiere decir que no ha hecho los pagos para el SBA, Eso automáticamente los descalifica. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo yo sé cuánto me van a prestar? O sea, no es que a todo el mundo les va a prestar un monto alto, ¿no? Entonces la manera como ellos determinan el monto máximo a prestar es prácticamente 2.5 veces del gasto promedio de ustedes del anónimo, o sea, de los gastos de payroll. ¿Por qué 2.5? Porque ellos asumen que esta situación no va a pasar más de dos meses y medio, ¿no? Ahora, no sabemos, esperemos que no se dé más de dos meses y medio, pero ese es el promedio que ellos están anticipando que se tomaría para que la economía vuelva a subirse en sus pies y vuelva a correr de la manera correcta, ¿no? Entonces la manera como funciona es que vamos a asumir aquí un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una compañía que tiene salario bruto de 75 mil dólares, ¿no? Salario bruto es antes de pagar impuestos y vamos a decir que esa compañía también contribuye por ahí unos 10 mil dólares para el seguro de salud y unos 7 mil 500 para programas por decir del 401k, ¿no? Que son de jubilación. Entonces cuando tú sumas todas aquellas cantidades estás teniendo una suma total de 92 mil 500 dólares y cuando lo divides entre 12, eso quiere decir que te da un promedio mensual de 7 mil 708 con 33. Entonces el préstamo que cada negocio calificaría o que cada inversionista de bienes raíces que maneja su portafolio como negocio calificaría sería esa cantidad multiplicado por 2.5. Entonces eso quiere decir que es un total de 7 mil 708 con 33 multiplicado por 2.5 te da una suma de 19 mil dólares con 270 y 83 centavos. Ahora, ustedes pueden calificar para ambos programas, el EIDL y el PPP, pero no pueden utilizar el EIDL para los mismos propósitos del PPP. O sea que si ustedes calificaron para ambos programas no deberían utilizar ese mismo dinero para pagar, por ejemplo, el Payroll, que en este caso es algo que cubre ambos programas. Tienen que utilizarlos para los propósitos diferentes. Entonces vamos a decir, por ejemplo, pueden utilizar un préstamo para cubrir la renta del local y lo que es utilidades y pueden utilizar el otro préstamo nada más para cubrir lo que es las nóminas, todo lo que es salario para el equipo que está trabajando para ustedes. Y como se darán cuenta, los negocios pequeños y las inversiones en bienes raíces van de mano a mano. Es muy importante que ustedes aprendan a manejar los dos como si fuese un negocio, un negocio formal. Y como ustedes habrán visto en el episodio anterior, en el anuncio anterior, recientemente lanzamos el canal de NovoRice Digital y está dedicada para ayudar a los propietarios de negocio acá en este país, en Estados Unidos. Claro, los conceptos, lo que es el marketing digital se aplica a nivel mundial. Así que si ustedes se están sintonizando desde el exterior, desde Perú, desde Europa, desde Nueva Zelandia o hasta desde el continente asiático, esos conceptos de marketing digital se van a aplicar para el uso de ustedes también. Y sobre todo en esta situación de la pandemia, muchos negocios están tratando de ir en línea, ¿no? Porque estamos tratando de evitar el contacto con otras personas pero al mismo tiempo no queremos pausar ese negocio porque tenemos responsabilidades financieras que pagar. Así que aquí los voy a dejar en enlace para aquellos que están interesados en sintonizarse y aprender un poco más acerca de cómo tener un negocio exitoso acá en Estados Unidos, el concepto de negocios pequeños y también cómo ser exitosos en línea. Así que aprovechen este enlace para que chequeen el contenido y no se olviden de suscribirse, por supuesto, al canal también para que siempre estén sintonizados con el contenido nuevo que estamos soltando para ustedes. Así que bueno, volviendo a esta presentación vamos a seguir con la presentación del CARES Act. Ahora, pasando a la página, para aquellos que no califican recibir préstamos por medio de la SBA o del SBA, no se preocupen porque el CARES Act también ofrece asistencia fuera del SBA. Entonces, una de ellas es el famosísimo Mortgage Forbearance, y yo he recibido muchos mensajes, he recibido hasta muchos correos de todos ustedes preguntándome si el Mortgage Forbearance es una opción a tomar y si deberían ya dejar de pagar la hipoteca. Señores y señores, jamás, jamás dejen de pagar su hipoteca a menos que sea un acuerdo mutuo entre ustedes y el banco. Recuerden, el banco no está aquí para quitarles la casa, el banco no está aquí para hacerles un juicio hipotecario, o sea, un foreclosure, el banco está aquí para ganar dinero. Si ustedes simplemente dejan de pagar la hipoteca, ustedes están incumpliendo con su parte legal del contrato. Por eso, la comunicación en tiempos de crisis es extremadamente importante. Ustedes tienen que comunicarse con el banco, no se hagan los locos y dejan de pagar la hipoteca. Ahora, volviendo al tema de Mortgage Forbearance, Mortgage Forbearance no debe confundirse con una condonación. Es decir, un perdón de la deuda. Esto no es un perdón de la deuda. Ustedes todavía son responsables de pagar esa deuda hipotecaria. Lo que hace el programa del Mortgage Forbearance es prácticamente les permite a ustedes pausar o reducir el pago de su hipoteca por un periodo de tiempo limitado debido al impacto del coronavirus. Pero no es un perdón de la deuda. Y ustedes se sorprenderán porque yo no hablé acerca de este programa antes y la razón es porque no soy gran fanática de este programa. Yo soy de las partidarias que dice que si ustedes pueden resolver a tener acceso a fondos de cualquier manera para seguir pagando la hipoteca, sigan pagando la hipoteca. No la llegan a pausar y no la llegan a reducir. ¿Por qué? Porque ustedes van a terminar pagando mucho más dinero a largo plazo debido a que el interés va a continuar acumulándose y debido a que no está pagando o reduciendo esa deuda, esos intereses que se están acumulando son intereses altísimos. Para aquellos que no me creen o para aquellos que todavía no entienden, vamos a poner estos dos ejemplos. Entonces, tenemos el ejemplo número uno. Vamos a asumir que debes a unos 100 mil dólares en tu hipoteca en el año uno, o sea, en el 2020. Pero tú sacrificas todo lo que puedes sacrificar, logras conseguir fondos y continúas pagando la hipoteca y para el año dos, o sea, en el 2021, lograste reducir la deuda hipotecaria a 90 mil dólares, ¿no? Ahora, asumamos el ejemplo dos. Vamos a decir que en el mismo escenario estás en el año uno y tu deuda hipotecaria es de 100 mil dólares, ¿no? En el 2020. Pero decidiste ir por el programa de forbearance y decidiste pausar o reducir el pago para el siguiente año, que en el 2021 tú empiezas a resumir pagos, la cual quiere decir que si lo pausaste, eso quiere decir que todavía debes 100 mil dólares o si reduciste el pago, eso quiere decir que nada más llegaste a bajarle la deuda hasta los 99 mil. Ahora, si te dan a escoger, ¿qué prefieres tú? ¿Pagar intereses por encima de los 90 mil o pagar intereses por encima de los 100 mil o los 99 mil, ¿no? Yo creo que ya ahí tú tienes la respuesta. Por eso, no soy muy fanática del mortgage forbearance. Sin embargo, yo entiendo que es una situación difícil, no todos podemos calificar para este tipo de ayuda de LSBA, no todos tenemos la opción de tener un crédito, no todos tenemos la opción de calificar para tarjeta de créditos comerciales y esa va a ser la opción que ustedes van a tomar y la entiendo, pero simplemente estoy dando a conocer mi opinión, les estoy compartiendo con ustedes mi opinión que si a mí me dieran una opción, yo no la agarraría. ¿Cómo funciona el mortgage forbearance? Eso funciona diferente dependiendo del tipo de préstamos que ustedes tienen, o sea, préstamos respaldados por el gobierno o los préstamos privados. Si tienes un préstamo respaldado por el gobierno, eso quiere decir que estamos hablando de préstamos del FHA, VA, USDA, préstamos del Fannie Mae, préstamos del Freddie Mac, esos le permiten a ustedes pausar esa hipoteca. Van a tener derecho a solicitar el forbearance hasta 180 días y van a tener también el derecho a solicitar una extensión por 180 días adicionales. Eso es para los que tienen las casas de una sola familia, los single families. Ahora, si tienes una casa multifamiliar, eso quiere decir una casa de entre dos o a cuatro familias, el forbearance se aplica o se puede solicitar mejor dicho hasta por 30 días y vas a tener la oportunidad de pedir dos extensiones de 30 días cada uno, la cual te da un total de 90 días. Si tienes un préstamo privado, eso quiere decir con bancos como Chase, Bank of America, Wells Fargo o el banco que sea, las reglas van a diferir dependiendo del prestamista y va a ser muy difícil para mí darles una respuesta exacta, la cual quiere decir que ustedes van a tener que comunicarse con el banco para averiguar cuáles son las opciones que el banco le está presentando a ustedes, ¿no? Tienen que comunicarse con su prestamista, como les dije, es extremadamente importante que se comuniquen con ellos. Si no es su prestamista, sería el administrador de préstamos y si se preguntarán, ok, ¿cuáles son aquellos de administrador de préstamos? Son prácticamente las compañías que les envían los estados de cuenta y le están administrando su préstamo. Yo estoy segura que más de uno de ustedes habrán cerrado una hipoteca, vamos a decir, con Bank of America y de repente seis meses después reciben los estados de cuenta de una compañía diferente o de un banco diferente. Ese banco diferente se convierte en su administrador de préstamos, ¿no? Y si no saben cuál es cuál, simplemente busquen sus estados de cuenta de la hipoteca y van a tener un número de contacto, casi siempre es un número del 1-800, lo que van a hacer es que van a llamar a ese número y solicitar el forbearance de parte de ellos, a ver qué tipo de ayuda les ofrece. Ahora, no hay tarifas o intereses adicionales para solicitar el forbearance, como ustedes harán cada vez que ustedes aplican para una hipoteca, por ejemplo, tienen gastos de originación y tienen costos de cierre. En este caso, no va a haber tarifas de ningún tipo y tampoco van a tener que pagar ningún tipo de interés adicional si optan por escoger esta opción. Claro, todavía siguen siendo responsables por pagar los intereses de la hipoteca. Y en términos de documentación requerida, he escuchado mensajes mixtos, por decirlo así. Hay personas que me han dicho de que no necesitan dar documentación, que nada más tienen que llamar al banco y ellos le aprueben el forbearance y hay otras personas que me han dicho que les han tenido que mandar una carta para justificarlo por escrito y al mismo tiempo han tenido que dar evidencia de que han perdido el trabajo o que a lo mejor el inquilino no está pagando la renta y al mismo tiempo muestran evidencia del inquilino perder el trabajo. Entonces, cada banco por lo visto funciona de una manera diferente, así que es muy importante que usted se comunique con ellos. Ahora, una vez más, sean pacientes. Yo sé que estamos en tiempos difíciles, eso quiere decir que los bancos también están bombardeados de llamadas y al mismo tiempo tienen menos personal porque hay gente que habrá tomado el tiempo libre o simplemente están trabajando desde casa y no es lo mismo tener un internet de alta velocidad desde la oficina a tener un internet más lento desde la casa. Así que sean pacientes. He escuchado de personas que han tenido que esperar hasta cuatro horas en el teléfono para que los atiendan, así que ustedes no van a hacer la excepción. Así que un poquito de calma, por favor, cuando tengan la oportunidad de hacer esas llamadas. Y si ya te diste cuenta que esta es la opción para ti que vas a tomar el mortgage forbearance, tienes que tener varias consideraciones antes de tomar esa decisión y al mismo tiempo hacer este tipo de preguntas a tu prestamista porque necesitas saber en qué te estás metiendo. Entonces, cuando te pongan el teléfono con tu prestamista, pregúntales qué le pasa al monto impago o al monto que ha sido diferido para el futuro. ¿Cómo a ustedes les toca repagar ese monto? Tienen que pagarlo en una suma total, el famosísimo lump sum, una vez que se finaliza el periodo o la pausa de diferimiento o tienen que pagar una suma total al final del plazo del préstamo. Entonces, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que ustedes están pausando la hipoteca por un periodo de seis meses. Eso quiere decir que ustedes tienen que pagar todo eso en un periodo de seis meses o que le están agregando seis meses al plazo de la hipoteca. Eso quiere decir que si tienen una hipoteca de 30 años, eso quiere decir que le están agregando seis meses. O sea, ahora ya van a tener una hipoteca de 30 años y seis meses. Entonces, todo eso lo tienen que clarificar. Al mismo tiempo, pregúntenle si tienen la opción de agregar los pagos pausados al final de la hipoteca. Entonces, en vez de estar pagándolos poco a poco después de los seis meses, si pueden simplemente agregarlo al final y lo van pagando con el pasar del tiempo poco a poco. Una vez más, pagos mensuales divididos por el, vamos a decir, por unos seis meses que fue el tiempo que utilizamos como ejemplo. Y si les ofrecen la posibilidad de pagar ese reembolso o esa ayuda o esa deuda o ese monto impago en un periodo de pagos mensuales, pregúntenles también cómo sería la cantidad. ¿Están pagando lo mismo? ¿Estarían pagando un monto que es más alto o un monto que es más pequeño? ¿Cuál es exactamente? Tienen que verificar eso. Y por favor, tengan mucho cuidado con las estafas. Lamentablemente hay gente de todo tipo en este mundo y hay muchas personas que se están haciendo pasar por bancos o se están haciendo pasar por personas que están, entre comillas, tratando de ayudarles en este momento difícil ofreciéndoles programas de forbearance. No caigan en esa trampa. Ustedes, única y exclusivamente, van a trabajar directamente con su prestamista, o sea, con el banco o con el administrador hipotecario. Eso quiere decir que ustedes van a llamar directamente a ese banco, van a llamar directamente al número que se encuentra en la cuenta bancaria, en la cuenta hipotecaria para recibir ayuda. Nadie más. No dejen caer, no se dejen estafar. Y para aquellos que están buscando información, aquí también les tengo un artículo que pueden leer a su propia discreción. Y este es el artículo, ¿no? Es un artículo escrito por la CFPB. Eso quiere decir que es el Consumer Financial Protection Bureau. Y lo que vamos a hacer es que vamos a traducir esto al español, por supuesto. Y aquí está. Guía de opciones de alivio hipotecario causado por el coronavirus. Entonces, esto les habla acerca del mortgage forbearance. Y como verán aquí, ellos también les dicen que si pueden pagar la hipoteca, que traten de pagarla. Pero obviamente, si no tienen esa opción, si no pueden, entonces estas son las opciones que ustedes tienen para ayudarlos. Cuando se trata de encontrar información de este tipo para ayudarlos, no se dejen llevar por cualquier información, cualquier artículo que está en internet o cualquier cadena que le pasen por WhatsApp o cualquier cadena que le pasen por Facebook. Siempre tienen que ir directamente a las páginas del gobierno porque ellos son los que están aprobando las leyes. Ellos son los que están dando las pautas a seguir. Entonces, si ustedes quieren exactitud, tienen que ir directamente a donde sale la información, en este caso, desde el gobierno. Así que, bueno, volviendo a la presentación, tenemos otro programa que se llama el Employee Retention Credit for Employees Subject to Closure Due to Coronavirus 19. Y es también conocido como el Employment Tax Credit. Y esto solamente van a calificar para ellos aquellos negocios pequeños que están siendo manejados tal cual como un negocio, ¿no? Porque, vamos a decir, por ejemplo, cuando ustedes tienen un negocio y les pagan los sueldos, o sea, el payroll a su personal, todos los trimestres cada negocio va a tener que pagar lo que le llaman aquí payroll taxes. Y entonces, esos payroll taxes incluye todo lo que es taxes para el gobierno por su empleado, por decirlo así. Entonces, este tipo de créditos es otorgado una vez más únicamente exclusivamente a los negocios pequeños y lo que hacen es que ellos cubren 50% de los salarios calificados hasta $10,000 por trimestre. Y pueden recibir este tipo de ayuda entre el 13 de marzo al 31 de diciembre del 2020. Y es un crédito que se otorga para cubrir los impuestos de empleo y es reembolsable. ¿Cómo sabes si calificas para este tipo de ayuda? Bueno, una, tus operaciones han sido suspendidas por el gobierno. Por ejemplo, los restaurantes o las peluquerías, ¿no? Los restaurantes han tenido que cerrar y prácticamente se dedican al servicio de domicilio, ¿verdad? Y algunos hasta cerraron por completo. O las peluquerías porque, como le dice aquí el gobierno, son operaciones no esenciales, ¿no? Entonces, ese tipo de negocios han tenido que parar, han tenido que dejar de trabajar por esa razón. Y también tienes que poder demostrar que tus ingresos han sido disminuidos significantemente debido al coronavirus, ¿no? Ahora, este tipo de ayuda no va a estar disponible si ya has reclamado el PPP. Este tipo de préstamos no es otorgada por el SBA, sino más bien es dado directamente por el US Treasury, ¿no? El Tesoro de los Estados Unidos y se da a través de los impuestos de la nómina, el payroll tax. Eso quiere decir que si ya tú tienes tu negocio pequeño y has estado pagando tus impuestos correctamente, eso quiere decir que tú no tienes que llenar ninguna solicitud, simplemente ellos te lo van a dar, te lo van a devolver en tu mismo payroll tax cada vez que lo llenes cada trimestre, ¿no? Así que ten eso en cuenta. Ahora, pasando a la página, si no calificaste para ningún tipo de ayuda ofrecida por el CARES Act, no te preocupes, todavía hay otro tipo de asistencia. Y una vez más, si no le has dado like a este episodio, no se te olvide de hacerle el like ahora para ayudar a que este contenido suba en rango y ayudar a muchas otras personas que están muy necesitadas de este tipo de información. Así que bueno, ahora pasando a la página, existe la asistencia por parte de Airbnb. Airbnb está dando ayuda a los host, una ayuda de 240 millones de dólares para ayudar a cubrir todas aquellas cancelaciones que fueron causadas por el coronavirus, ¿no? El pago se aplicará a las cancelaciones que tengan lugar entre el 14 de marzo del 2020 y el 31 de mayo del 2020. Y para aquellos que están curiosos, aquí les dejo el artículo. Y aquí estamos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a traducir esto al español. Y aquí está, Airbnb pagará 250 millones a los anfitriones para ayudar a aliviar el dolor por cancelación del coronavirus, ¿no? Así que ustedes lo leen para obtener la mayor cantidad de información necesaria. o si no, simplemente pónganse en contacto directamente con el Airbnb para ver cómo pueden ustedes tener acceso a esa ayuda, ¿no? Y recuerden, aquellos que decían bajar esta presentación, el enlace, simplemente lo van a dar aquí en la letra naranja y lo va a llevar a ustedes directamente a aquellos artículos. Ahora, vamos a decir que aplicaste para la ayuda y pues como les había mencionado, todo está lento porque mucha gente está peticionando por la ayuda, no tienen suficiente personal y quieres hacer algo por los momentos, ¿no? Quieres ir adelantando lo que puedes, no te puedes quedar de brazos cruzados, ¿qué puedes hacer mientras tanto para que la cosa mejore, ¿no? Entonces, una es colaborar con tu inquilino para crear una situación en la que todos salgan ganando. Eso quiere decir, como había mencionado en mi episodio anterior, tener un plan de pago, ¿verdad? Y un plan de repago para que ese inquilino les repague aquella porción parte de esa renta, es decir, parte de esa renta que no pudieron pagarles. ¿Por qué? Porque ustedes quieren ayudar, pero esto sigue siendo un negocio. Ustedes, como propietarios, también tienen responsabilidades financieras, tienen que pagarle al banco porque si no van a perder la casa, tienen que pagarle a su equipo de trabajadores porque si no ellos se quedan sin comer, tienen que pagar los gastos operativos, todo sigue corriendo, ¿no? Entonces, en mi reunión del 4 de abril que tuve con mi equipo de poder, ellos me ayudaron con la creación de una carta de comunicación para el inquilino, ¿no? Entonces, aquí se los dejo y aquí está. Les estoy dejando dos copias, una en inglés para aquellos que tienen inquilinos que todavía no hablan inglés y aquí está la carta, la versión en español, ¿no? Entonces, prácticamente, vamos a bajar directamente la opción en español ya que este es el canal de español. La carta es algo sumamente sencillo, ¿no? Durante este momento difícil en la historia de nuestra nación, nosotros como comunidad enfrentamos desafíos que ninguno de nosotros ha experimentado en nuestra vida, ¿no? Y entonces van adelantando y la parte donde yo quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Si necesita ayuda con Sorcler durante este tiempo, le pediremos que, como parte de nuestra voluntad de ayudarlo, responda y envíe lo siguiente. Documentación de que ha sido despedido o suspendido. ¿Por qué? Porque hay un chance muy alto de que si ustedes están buscando por un mortgage forbearance para pausarlo o reducir aquellos pagos hipotecarios, es muy probable que a lo mejor el banco le vaya a pedir documentos y si no, chéverísimo, pero si se los piden, ahí ya lo tienen listo. También van a pedir el inquilino una estimación de lo que creen que ellos pueden pagar, tal cual como les había mencionado en mi episodio anterior. Entonces, una estimación de lo que pueden pagar y un plan de recuperación para la inversión, para recuperar aquel alquiler una vez que ustedes regresen a trabajar, ¿no? Entonces, aquí les dejo la carta, la pueden bajar directamente en la presentación, como les dije aquí, aquí están las letras naranjas y para aquellos que no llegaron a ver el video donde yo expliqué el plan de pago, aquí les voy a dejar enlace para que vean ese video una vez más y al mismo tiempo pueden utilizar tarjetas de crédito para acceder a fondos para cubrir gastos. Como les había dicho en los episodios anteriores, yo sé que suena como un poquito confuso porque me voy a meter en más deudas cuando por sí ya tengo deudas. Señores y señores, hay que pensar con la cabeza en frío, ustedes a lo mejor habrán aplicado para ese tipo de ayudas, a lo mejor tienen ahorros pero eventualmente los ahorros se le pueden acabar y si aplicaron para la ayuda, ustedes no saben cuánto tiempo se va a tardar el SBA en otorgarles esa ayuda, pero mientras tanto ustedes tienen que cumplir con sus obligaciones financieras hoy, ustedes no pueden aplazar eso, por ende, las tarjetas de crédito son como, vamos a decir, un puente, un puente que te va a conectar de punto A al punto B y te va a ayudar a tener acceso a aquellos fondos que son necesarios, ¿no? Entonces aquí he creado un listado de varias tarjetas, ¿verdad? Para aquellas personas que están buscando aplicar para tarjetas personales al 0%, aquí las tienen, ¿verdad? ¿Por qué escogí esta en particular? Se preguntarán, porque son del 0%, eso quiere decir que ustedes van a cubrir aquellos gastos que tienen, esas obligaciones y aportándoles un granito de arena, ustedes no se van a tener que preocupar por pagar aquella tasa de interés porque las tarjetas son al 0% y aquellos que ya tienen un negocio creado pueden utilizar estos enlaces que están aquí abajo para aplicar para tarjetas de crédito de negocio. ¿Por qué de negocio? Porque obviamente ustedes quieren extender ese crédito lo más que puedan, ¿no? Ustedes quieren tener acceso a esas tarjetas de crédito para que mantengan ese puntaje fuera o mantengan esa deuda, mejor dicho, fuera del puntaje de crédito personal. Eso quiere decir que si ustedes utilizan todas esas tarjetas y utilizan más del 30% en las tarjetas de negocio, esa deuda se va a mantener fuera de su FICO Score, fuera de su perfil de crédito personal. Y para aquellos que están buscando para un servicio que es más grande, donde les consiga mayor cantidad de fondos, aprobaciones por lote, aquí también les dejo el enlace de Fun and Grow. Y si no saben lo que es Fun and Grow, es prácticamente una compañía que se dedica a ayudar a empresarios a aplicar a muchas tarjetas de crédito. Ellos aplican a tarjetas de crédito por lotes, son tarjetas de crédito comerciales, la cual se mantiene separada a su crédito personal y he escuchado a estas personas que han logrado calificar hasta 250 mil dólares por medio de este servicio. Así que al final de este video les puedo dejar un enlace a un video de Fun and Grow para que aprendan un poquito más del servicio y mientras tanto ustedes pueden ir aplicando por esto o simplemente llaman a Fun and Grow de una vez. y bueno, esto es todo lo que tengo por la presentación así que los voy viendo afuera. Y bueno, eso era todo lo que tenía para compartir con ustedes en el día de hoy. Espero que esta información les haya ayudado muchísimo, muchísimo porque sé que he recibido muchos mensajes de ustedes con preocupaciones porque a lo mejor tienen inquilinos que perdieron el trabajo, otros que no están colaborando con ustedes con la renta y están preocupados y tratando de prevenir una ejecución hipotecaria. Así que espero que toda esa información les haya aportado un gran hito positivo de arena y sin más que decir los estoy viendo pronto y no se olviden de chequear este episodio que tengo aquí que les va a ayudar a complementar a ustedes toda la información que aprendieron en el día de hoy. Así que sin más que decir los estoy viendo pronto y cheito. Bye.